Bueno, vamos por acá con el camioncito, tiki tiki Uh, este nivel parece jodido, ¿estás listo cero? De buena bro, yo soy masterchef Uh, burritos Burritos Hay que hervir arroz y hay que hacer carne A ver, a ver, ¿hay nueva comida? Porque siempre hay una comida nueva para aprender Si, es esto, es solo esto, champiñones ¿Por qué estoy yo? Toma, corta Bueno, no sé, no sé, hay que hacer arroz ¡Ah, estamos todos! ¡Te caíste, boludo! ¡Hay que hacer arroz! ¡No revive! ¡Pero qué mierda está el arroz, boludo! ¡Acá! ¡Vos vete! ¿Qué me das el plato, pelotudo? ¡Pero, pero! Me dejé un lado, paquero Me dejé un lado, te mando Yo me quedo acá, me quedo acá No, yo me quedo acá, ya fue, boludo Agarrame el champiñón Agarrame el champiñón, que si querés ¡Vos vete, pelotudo, que se me quedan los champiñones! Acá me tienen re esclavizado, boludo, este restaurante de mierda Ya hay uno de champiñón acá ¡Pará, gordo! ¿Qué me sacá mi carne? Yo la estaba cocinando Me pasá la carne y la tiré sin querer, boludo No, no hicieron arroz, yo los mato ¡Todo está bloqueado, Eli! ¡Te me la dio a cerebro, boludo! Hay que entregar uno de carne, dale, loco, dale La carne, allá ¡No, no, no! Tomá, tomá, agarrame la carne Acá Agarrame la carne ¡Ah, hijo de puta, qué juego complicado! Agarrame la carne Esto no está cocinado, ¿quién fue el pelotudo que lo trajo acá? Ya está, somos re pelotudos Vamos a repartirnos las tareas Cero, vos encargate de los musgos y yo de la carne y pato del arroz ¿Listo? ¿Musgos? ¿Qué? ¿Dónde está eso? ¡Los hongos! ¡Hongos! Bueno, musgo, musgo, le mandé, boludo ¿De dónde mierda saqué musgo? Bueno, vos, Cero, que estás encargado de los musgos Andá a buscarlo Andá a buscarlo, andá a buscarlo Esto déjalo cortado acá, si ya queda listo ¡Pasacuchet, madre! Venía re contento con la ollita Amigo, lo tiré a la mierda Ahí arriba, arriba hay un plato, arriba, arriba, acá, acá, acá ¡Casé, pato! ¡No, pues, casé! ¡Me toquean, boludo! Pero agarrenme el hongo ¿Por qué mezclás? ¡Pelotudo de mierda! ¡Otra vez lo mismo! ¡Yo no me cree! ¡Yo no me cree! Se quema el arroz, ¿eh? Esto hay que entregarlo, boludo No, entregaron cualquier cosa, boludo ¡Pero la va los platos, forro! ¡Dale, tirá el arroz! ¡Mucho, con control! Tomá ¡Ugh! Che, boludo, no dejaste preparando nada ¡Ay, pobé, me estás sacando, pelotudo, dale! Véctor, Véctor, Véctor ¿Qué pasa? El Rubio sacó un juego ¡Bueno, me alegro por vos y por el Rubio, pará, rata! Amigo, está épico, amigo Dale, dale, pasame musgo que yo te paso arroz, dale Dale, ponete a cortar carne, dale, pica carne y musgo Siempre tiene que haber algo cocinándose, Cero, pelotudo de mierda Dale, llévalo allá al plato, directamente al plato, llévalo ¡Es un inútil de mierda! No lo traigo más a trabajar Tomá, agarrame el musgo Dale, vení a cocinar, pelotudo vago de mierda Poné carne Ahí arriba hay carne Pero, Cero, si acá tenés carne picada Pero, pelotudo, ¿qué haces con eso? Trae la sartén para acá, la concha de tu madre ¿Por qué se lleva la sartén? Yo lo mato Poné la sartén Dale, dale, lleva eso a los platos allá, dale, que hay que entregar esto Te voy a coger, Cero Acá hay que dejar picado ya Cómo se nota, sos hombre, no podés hacer dos cosas a la vez Pará, feminista Bien, bien, Cero, inútil, bien Tomá, Pato, pensá rápido Uh, se le arrepuso Loco, acá lo importante es coordinar Vamos, equipo, vamos, loco Acá está Masterchef, no paro ¿Tiene hamburguesa, boludo? Uh, qué rico 2 de queso, 2 de queso, 3 de queso ¿El queso dónde va, boludo? Tirame pan, tirame pan, boludo Bueno, ahora yo pico, yo pico, yo pico, yo pico ¿Qué me saca las carnes? Dámela a mí, dámela a mí, dámela a mí, dámela a mí ¡Pelotudo! Laver los platos, esclavo Tomá, toma, pelotudo Dale, dale, 3 de pollo, 4 de pollo, 5 de pollo, 6 de pollo, 7 de pollo ¿Qué te pasa? ¿Te volviste loco? ¿Me estás cargando? No está hecho eso Perdón, amigo, es que soy down ¿Hamburguesa sin queso nos están pidiendo, boludo? Ya, está ahí Ahí está ¿Hamburguesa sin queso? Sin queso, sin queso, varias Acá hay una, acá hay una ¡Pará de agarrar queso, pelotudo! Toma hamburguesa sin queso, una sola con queso ¡Agárreme el plato, ponelo! Pon a cocinar carne, boludo Pato, entregá lo que puedas Acá hay otra, toma, entregala Creo que lo ganamos, eh Creo, quiero creer Dale, ya hay plato, necesitamos pan Ya termina igual, boludo Nooo La concha de tu madre Pará, boludo, presten atención Bueno, Pato, ya sabe Cero, carne tiene que haber cocinándose siempre Voy poniendo los panes ahí, ustedes entregan Ahí hay cuatro platos con pan Entregala Hagamos una cosa, pongamos los panes acá, mirá Y ya le ponemos la carne directamente Acá, ponéselo acá ¡Pelotudo, dale! Pongan panes en la mesa, así Está acá, pan Aunque no haya plato, pongan los panes acá Dale, pica que no hay más carne, pica No dejé de la sartén ahí Dejala acá, mirá Los clientes tienen que estar satisfechos ¿Se imagina a nosotros tres cocinando en la vida real? Explota todo, boludo ¿Quién es el de la cabeza cuadrada? Pásenme a mí, yo corto todo ¡Hola! ¿Qué que haces? Hay que cortar todo Y ponerlo en el horno? No, y acá no podemos hacer nada, boludo No, 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 ya sé Corten, corten y corten tomate y déjenlo acá Dale, dale, cortá más, dale Tomá Queso, queso, queso Póngale queso ahí Pero ponelo en las tablas No lo revolés Que perdemos más tiempo, boludo Tomá, pon esto en el horno Pon esto en el horno, dale Dale los platos, hijo de puta Están acá ¿Qué haces? Dale, dale Yo me quedo al otro lado, dale Vos quedate acá, cero, hijo de puta Pato, la da plato, la da plato Ahí se está por hacer una Entregale, entregale Ay, Dios mío La cocina mecánica Bueno, hacé la pizza entera ahí Me quedo yo, me quedo Anda, 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 cero Anda arriba, arriba Ahí, yo me quedo Ahí, boludo Usen la barra de abajo Despejenme acá Es una mierda esto que se va Cero, las masas hechas Ponelas abajo Anda ya vos, pato Yo me quedo acá solo Cero, ¿te podés quedar de lado Los tomates, hijo de puta? Bueno, falta tomate, no Hay para poner dos pizzas No podemos ponerlo Bueno, dale, sigamos preparando Chay, tu madre Dale la pizza, ponela No Agarrala, boludo No la tires ¿En el plato? ¿En el plato? ¡Pero en el horno! ¡Sí, no está cruda! ¡Pelotudo! Pero igual, falta el plato, boludo Igual, boludo Ponela a cocinar Si no Poneme nervios Mirá, no hay el plato Gordo Dale, apurá Dale, apurá Espero que no llevamos por una Con él, con él Ay, por una ¿En serio? Pero porque Yo me quedo solo En el lado del queso Y la masa, boludo Usted tiene que afilar abajo Las pizzas En la barra de esa gigante que tienen Cero Primero agarremos masa, dale Afilamos todo ahí, tiki Yo agarro esto Ahora queso Listo, ponele queso y tomate Aprovechemos a cortar tomate, dale Re vivida la verdad No, ahí para el otro lado Y empiezo a picar al toque Ahí hay una pizza hecha Ya sé, ya sé Yo me voy, eh Uh, quedá hasta acá Pará, ya está, boludo Con los tomates Tomá Dale, agarrá masa Agarren la masa y puedan Agarrá tu, boludo Y pero no te la puedo pasar Arriba hay para lavar, boludo Dale Sáquenme este plato No se vayan para arriba Que no queda nadie acá Ahí está Dale, piquen Yo les dejo la masa Ahí hay una pizza hecha Para entregar, boludo Ya está todo hecho eso Sáquenlo Ay, no Pero boludo Tenía el plato abajo Lo entregaba yo Porque eso fue el plato ¡Ooooh! ¡Qué jodido! Estamos organizándonos mal Cuando el lugar queda más grande Tiene que haber dos Yo primero Pero estaba al lado del horno, boludo Me viste Me cago en los tomates Me cago en los tomates No, no, no Es que es lo mismo Porque el lugar se cambia Y queda más grande de un lado Cuando queda grande Tiene que haber dos En el más grande Ahí agarrá Pura masa Yo agarrá el que dice Estamos uno arriba o uno ¡Masa! ¡Pum! 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 Quedate ahí, quedate ahí Que quede uno Que quede uno En el lugar más chico Ahí está Otro plato Que quede... Ahí está Se quema la pizza Tomen ahí una para entregar Dale Tomen Al horno Ahí está Cero, quedate allá Poné masa, dale Agarre, dale Hay dos para el horno, dale Esa pizza está hecha, ¿eh? Pásamela, pasamela Cero, ahí Si, oh Vamos a ponerle queso a esa Dale, Cero Falta queso, Cero La puta que te parió Ahí, acá Acá, ponela acá No, te maten, no necesitamos Estaba trincho eso Listo, ya lo ganó ¡Ganamos! Sí, boludo Esperá ¿Dónde carajo hay que ir acá? Bueno, pará Nos repartimos las tareas Yo voy con los batidos acá de harina Che, no hay un matafogo para apagar eso, sí El fuego, boludo El matafogo, el matafogo ¿Dónde está el matafogo? No sé dónde están Los platos están abajo, ¿eh? Qué paja el fuego, boludo Al horno, ahí Cero Mirá, ponés la harina Y mezclás uno de carne Ponele o uno de... Necesitamos dos de carne Dos de carne, tres de carne Me trae el choclo Pero hay que picar Dale, dale Ah, se quemó De última Uno que apague el fuego, boludo Cero, cero Apaga el fuego, cero Esto yo está para entregar Acá apagá, boludo Amigo, estamos haciendo una verga, boludo Porque arrancamos mal del principio Hay que ver cuántos puntos pide Ya a este no llegamos A ver cuántos pide 6,80 Bueno, dale, ahora lo hacemos Cero, vos apagá el fuego Al principio De última Lava los platos también Apaga el fuego Lava los platos Bueno, agar Hay que hacer uno de carne Uno de carne, uno de choclo Uno de carne Y uno de langostinos Eh, el pescado Lo hago yo Amigo, dejo el matafuego Cero Tengo un incendio acá Ahí, dos de zanahoria Tenía un re quiloma de restaurante Y todos quemados Ah, cero Me encerré Corre, dale Dale, cero Que no puedo hacer nada Pero qué fuego de mierda Hay que lavar platos, boludo De zanahoria hay que hacer Pero bonita, lavar los platos Digo, apaga el incendio ¿Quién es el hijo de remil puta Que prende fuego la cocina? El incendio Necesito harina Necesito harina Saca el fuego Acá arriba, boludo Que se me quema la comida De langostino Hay que hacer un montón Pará, ¿qué pasó? No, de carne Ah, está haciendo Llevado el pescado solo Se quema, se quema, huevón A ver, que llegamos El de langostino Lo entrego yo, bata Si puede El gordo con el matafuego Los platos, los platos, chicos Llegamos, ya llegamos Plato, plato, no, no llegamos, boludo Si, boludo Traemos un plato, traemos un plato No, me encerré Entregalo, pato El pescado Ah Fuego de mierda Me encerró el fuego de mierda, boludo Creo que no llegamos, si Ah, si Si, vamos Si Ay, Dios No, me voy a cambiar la perona esta, boludo Es malísima Es que tiene que ver el personaje Bueno, listo, boludo Me va a agarrar un bobazo Ya está Suficiente por hoy Mi Es Es